Bienvenidos a otro encuentro que de alguna manera nos abraza una vez a la semana en esta mirada que uno trata de manera a veces balbuceante, otras veces un poco más serenos, a veces excitados por contar un montón de fotografías y miradas que nos parecen ajenas en los medios corporativos. Lo cierto es que de esa manera temblorosa, una vez a la semana en este canal tenemos un repaso de lo que puede ser la actualidad de la esquina o una mirada hacia el tercer mundo. Hoy más tercermundistas que nunca y tal vez parándonos en una especie de caballeriza en donde indiscutiblemente uno quisiera tener una linterna para ubicarse mejor. Digo bien caballeriza porque estaba pensando en esos lugares siempre inhóspitos en los cuales la realeza hundía a la gente más humilde y en los lugares más llenos de suciedad y de heces para efectivamente darles ese lugar en la historia. Y en ese lugar es precisamente donde se termina de formar, yo creo, de una manera clara, una de las imágenes más contundentes de todo el siglo XX. Por lo menos lo que uno creería el hombre del siglo XX. Desde ese lugar en donde está todo oscuro, todo eso recondo, donde nunca llega precisamente la buena noticia, sino desposeídos, hambrientos, gente negada de la historia, corrida por la mano del capital de lo que tiene que ver con todo un desarrollo e inclusive su propia identidad. No por nada nosotros les decimos americanos a los estadounidenses. Hoy decidimos hablar precisamente del Che. En estos cuatro años que está cumpliendo Cartago en estos días, repasábamos que nunca habíamos hablado del Che, nunca nos habíamos sentado a repensar su figura, a ver qué cosas nos podía todavía seguir enseñando y de alguna manera tomarnos el atrevimiento en apenas cuarenta y pico de minutos de contar algo de su historia o aprender de las cosas que ha dejado su historia, precisamente. Cuántas cosas sigue él enseñando, reitero, ese concepto. Así que lo molestamos a Fernando Lizárraga, que es un gran amigo de nuestro programa y de un montón de proyectos, para repensar esta historia. Yo he utilizado esa imagen de la caballeriza precisamente porque me acordaba de que cuando estaba la leyenda de Hércules, era el lugar donde lo mandaban como diciendo esto es imposible, que arregles todo sucio. Y donde iba en realidad la gente más humilde dormía en esa época de reyes griegos y de mitología, ¿no? Con esa historia así prometeica y precisamente en esos lugares donde uno empieza a encontrar estos girones de historia. Así es, así es, efectivamente. Gracias por la invitación. Justamente cuando hablábamos del programa pensaba eso, ¿no? Que nunca, siempre está presente en nuestro programa, en Cartago, en las imágenes, pero nunca habíamos hablado del Che, así que por eso te convocaba y cómo te parece que podemos repensarlo hoy, ya en este 2012, ¿no? Años de 40, 60, 70, siempre estas conmemoraciones, pero nunca el repensar de este hombre de 39 años. Sí, es cierto, en otras oportunidades en las que ustedes me invitaron, siempre estuvimos hablando o bien de temas de coyuntura neuquina o de un panorama más general sobre América Latina y inexorablemente en algún punto de la conversación aparecía, digamos, la querida presencia, ¿no? Del Che, creo que es una frase, digamos, no por conocida, menos acertada, porque siempre aparece, ¿no? Es decir, es esta idea de esas figuras que siempre están y que siempre tienen algo para decir, ¿no? Siempre tienen alguna manera de interpelar nuestro presente. Hace un tiempo escuchaba una conferencia de un pensador esloveno, bastante conocido, se llama Slavoj Zizek, Zizek sería, estaría mejor pronunciado. El tipo hablaba, dice, bueno, cuando uno se mete a estudiar a los grandes pensadores clásicos de la antigüedad, de la media, de la modernidad, ¿qué busca? Un poco, dice, es un poco arrogante decir, bueno, vamos a ver, vamos a determinar nosotros cuál es la actualidad de tal o cual pensador, cuando en realidad dice habría que tener una actitud más humilde y tratar de pensar, a ver, ¿qué pensaría este tipo si estuviera vivo ahora? Es decir, ¿cómo nos interpelaría o cómo este personaje que ya no está, o este pensador, o este político, o este revolucionario, este personaje, cómo vería nuestro presente, ¿sí? Desde su presente siempre situado, ¿no? Es decir, establecer, él lo llamaba un poco pretenciosamente la dialéctica de lo nuevo y de lo viejo, ¿no? Pero no es tratar de decir, bueno, ¿qué es de lo viejo lo que me sirve ahora? Claro. ¿Sí? Sino más bien decir, bueno, a ver, aquella mirada, ¿cómo interpela a mi presente? Es decir, como abrirse a esas miradas que de repente pueden ser incómodas. Y yo creo que, digamos, que la mirada del Che es una mirada siempre cuestionadora y siempre problemática si dejamos que interrogue a nuestros presentes. Tal vez, inclusive por el hecho de que todos tienen una parte del Che, ¿no? Incluso hasta personajes de derecha o un pensamiento más liberal, pragmático, incluso lo rescata, ¿no? Como ese idealista equivocado, pero que murió en la suya, ¿no? Esa idea de la tragicomedia. Pero como que todos quieren una parte del Che. Por eso me preguntaba que es también complicado hablar de él. Sí, quizá uno de los remates más habituales. Bueno, está Pacho Donel, ¿no? Pensaba en él enseguida. En las conversaciones sobre el Che, digamos, y cuando por ahí hasta en una mesa de amigos, algunos de izquierda, otros no tanto, quieren ponerse de acuerdo sobre un punto en la valoración de la figura de Ernesto Guevara de la Serna, el Che. Es bueno, pero es un tipo que, digamos, pensaba de una determinada manera, decía lo que pensaba y actuaba en consecuencia. Es decir, como que la coherencia entre su pensamiento, sus palabras y sus acciones es absoluta y eso merece, digamos, un reconocimiento especial. Digo, lo mismo podríamos decir de Hitler, lo mismo podríamos decir de Goebbels. Eran tipos que decían lo que pensaban y actuaban en consecuencia. Es decir, me parece que es un elogio demasiado formal decir, bueno, este tipo es coherente hasta el final. Me parece que le cabe a muchísima gente y lo que hace eso es eludir el contenido de lo que pensaba, el contenido de lo que decía y el sentido de lo que hacía. Yo creo que, digamos, la coherencia es un, si se quiere, es una virtud importante, pero no es independiente del contenido de aquello de lo que se dice que es coherente. Entonces yo preferiría decir, bueno, sí era un tipo coherente, pero era coherente respecto de esto que pensaba, esto que decía y esto que hacía. Entonces, digamos, el elogio del coherentismo, que es el que se cae muchas veces, no me parece que sea el mejor de los elogios para el Che, ni para nadie en realidad. Sobre todo, también teniendo en cuenta que hay, incluso en la intelectualidad argentina más oficialosa, y ahora creo que vas a entender a qué me refiero, como un contexto criminalizante, como que por culpa de él pasaron un montón, mucha gente se ensegueció. Incluso hasta hay una mirada de una izquierda militante que habla de la concepción guerrillerista de la historia, y no sé si hayas escuchado eso, como que era algo que fracasó y que de alguna manera también sacrificó muchísimas voluntades. Sí, hay varias cuestiones ahí. En primer lugar, digamos, lo más conocido, lo más popular del Che, son indudablemente sus primeros viajes de principios de los años 1950, digamos, que han sido llevados a la pantalla grande en lindas películas, que han sido objeto de documentales, quizá uno de los libros más conocidos, Diario de Motocicleta, precisamente, o también las notas del segundo viaje. O sea, es el Che que todavía no es el Che, es el Che que se está convirtiendo en Che. Esa es una de las imágenes. Después tenés una segunda, digamos, épica del Che, que tiene que ver con el Che guerrillero, a partir de la guerrilla en la Sierra Maestra, hasta el triunfo de la Revolución en el 59. Y después tenés un tercer Che, que es el Che del Congo y de Bolivia, es decir, una segunda y tercera fase guerrillera, que son quizá las más conocidas y sobre las que más se ha escrito, sobre las que se han hecho películas. Por ejemplo, las películas que protagonizó Benicio del Toro, toman precisamente, digamos, la época guerrillera en la Sierra Maestra y toma la época guerrillera en Bolivia. Ahora, estamos hablando, ahí nos faltan seis años. Nos falta, ¿qué pasó entre el 59 y el 65? Yo creo que esa es una etapa central para entenderlo al Che y despejar un poco este halo guerrillerista, o exclusivamente centrado en el Cheroico, el Che guerrillero, porque también tenemos que pensar que el tipo fue un conductor de un proceso revolucionario y no en cualquier lugar, sino precisamente un ministro en el gobierno revolucionario de Cuba entre el 59 y finales del 64. Y ahí hay una etapa que aparece como un poquito más oscura, más gris, menos conocida, menos heroica, pero que el mismo Che decía, bueno, en el discurso de Argel, lo dice con toda claridad, es bastante fácil, digamos, armar una guerrilla y derrocar a una dictadura. Lo que es difícil es hacer la revolución, digamos, desarrollarla, producir los cambios, institucionalizar los cambios, las transformaciones. Eso quizás sea mucho más difícil que la toma del poder. Digamos, ¿qué es lo que se hace con el poder una vez que se tomó? Es el desafío más complejo y quizás el menos rutilante, pero sí el más decisivo. Y de eso el Che tenía plena conciencia. Mirá, justo me acaban de decir, estamos en tiempo, Enred, porque a mí de lo que me gusta hablar con Fernando es que cada pregunta nos dispara un montón de ventanas. Así que hagamos un pequeño corte y te sigo interrogando. Después hoy que nos hemos tomado esta licencia, lo hacemos todos los programas, ¿no? Pero hoy queríamos dedicar el programa al Che y estar completamente ajenos a fechas, bueno, porque se cumple un programa del Che y repensar todas estas imágenes, estas palabras y estas ideas que siguen presentes en nuestro día a día. Ya venimos. Para resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública, en contra de la impunidad. La impunidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. ¡Aten!